¿En algún lugar de la galaxia, en un futuro no muy lejano? Al llegar a la Tierra, andamos buscando algún dispositivo que nos ayude a reproducir video en cualquier lugar. Fíjate que allá en nuestro planeta no llega bien la señal de la Tierra. Pues no sé mucho de eso, porque aquí en la Tierra ya no se usan. Creo que se llaman dispositivos móviles. Búscalos en Internet con este Tamagotchi web. ¿Y qué es ese de Tamagotchi web? Ah, pues es un navegador de Internet que funciona con la voz. Ah, dame uno, pero barato. A ver Amandina, probemos el Tamagotchi. Dispositivos móviles. Mobile device. Pues sí, dice cuáles son, pero no qué características tiene cada uno. ¿Por qué no le preguntas de uno por uno? ¿Qué te aprendiste para la cera? Sí, hay que los guarden en la memoria del Tamagotchi. Consola de videojuegos. Game console. Mira, permite jugar videojuegos y está todo integrado en una sola unidad. Netbook. Netbook. Estos lo utilizan para navegar por Internet y realizar funciones básicas como procesador de texto y hojas de cálculo. P, D, A. P, D, A. Personal digital assistant. Mira, este es el asistente personal digital. Se puede ver películas, crear documentos, juegos, correo electrónico, navegar por Internet y reproducir archivos de audio. Smartphone. Smartphone. Mira, este es un teléfono inteligente. Tiene acceso a Internet y al correo electrónico, a los programas de agenda, las cámaras integradas y algunos programas para navegación. Y leer documentos en formatos como PDF y Microsoft Office. MP3. MP3 player. Mira, este es el reproductor de audio. Almacena, organiza y reproduce archivos de audio digital. Amandina, podemos comprar el MP3 pero con video. Y así ve María la de Marte. Regretemos pues a nuestro planeta y presumamos nuestra falluca terrestre. ¡Jajaja!